¿Dónde, cómo y cuándo nació el concierto de Aranjuez? El mundo. La frase a la que recurrió Joaquín Rodrigo, Sagunto, 1901 Madrid, 1999, tantas veces a lo largo de su vida sigue hoy presente en su epitafio. Una manera de definir el lugar en el mundo de este hombre que conectó la más antigua tradición musical española con la explosión de las vanguardias e incluso, con la música popular. Pero ninguno de ellos llegó a las cotas que alcanzó Rodrigo con el concierto de Aranjuez. Interpretado en miles de versiones, tarareado por melómanos y profanos, pieza de referencia pero eclipsadora del resto de la producción de Joaquín Rodrigo, el concierto de Aranjuez cumple este lunes 75 años. Se estrenó el 9 de noviembre de 1940 en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, interpretado por Regino Seinz de la Maza a la guitarra y la Orquesta Filarmónica de Barcelona, dirigida por César Mendoza Lasalle. Es la primera obra compuesta para guitarra española y orquesta, pero también marca el comienzo del periodo de posguerra en la cronología musical de nuestro país, en un momento especialmente sombrío marcado por la destrucción de la Guerra Civil y el exilio de buena parte de los intelectuales y artistas españoles, incluidos los músicos. A América y Europa. Instalado en París desde 1927, donde estudió con Paul Ducas y conoció a la pianista turca Victoria Cami, con la que se casó en 1933, Rodrigo emprendió en plena Guerra Civil un viaje a España. El marqués de Volard que nos reunió a comer a Regino Seinz de la Maza y a mí. Rodrigo compuso el concierto en su estudio del número 159 de la Roussain Jacques, en el barrio latino de París. Mientras la Guerra Civil Española se aproximaba a su fin y a la victoria definitiva de Franco, otra guerra se gestaba en Europa. Gracias.